2 de mayo de 2012 Son 12 y media Acabo de llegar desde el carro que me dejó de Lima a Cusco Me costó 130 lucas, tengo un taxi hasta acá Hasta el terminal de Santiago Ahí está, el terminal de Santiago El taxi me costó 4 lucas, llevo 130 lucas 134, perdón, 134 lucas Y estas combis que me dejan, que van hasta que ya van, me van a dejar en este caso en Santa María Va a morar 4 horas de viaje Y este de Santa María, me tomo un carro que vale 10 lucas más o menos Hasta Santa Teresa O sea, en total ahorita voy gastando 130, más 4, más 30 164 lucas Hablamos